San Pedro de Buena Vista, capital del Toro Tinco, cuna de la Tinquillara. Felicidades al distrito de Esquincachi, representando al municipio de San Pedro de Buena Vista, hermano. ¡Ey! Tapacayo de Esquincachi, Esquincachi, Esquincatichón. ¡Nomás, pata, y un santa, ratum, pututum, cua la visca! Tapacayo de Esquincay, y ahora te aquí, tan cua, eso! Esto... Alguien realmente en throughout aquí... eh, montífesto si... que fired, í? Así es hermano Calixto Está haciendo su paso por la pista La, comunidad de Esquincachi el distrito de Esquincachi del municipio San Pedro de Buenavista, capital del Torotinco y Cuna de la Pintillada. Distrito, felicidades, distrito de Esquincachi, felicidades. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Distrito, felicidades, distrito de Esquincachi, felicidades, distrito de Esquincachi. Felicidades a los hermanos de Cayana, de Lucín San Pedro, de Buenavista, presentes en este quinto festival de la Pintillada, demostrando su música, su coreografía, su vestimiento y sobre todo su alegría. Vamos a decir su 머�itz practice. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!